Una vez registrada la masacre en el penal de Apodaca, uno de los principales obstáculos con los que se encontraron los familiares de los internos fallecidos fue la falta de información, reveló la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mira, nosotros cuando tuvimos contacto con las familias, una de las principales reclamaciones era la falta de información. En ese sentido nos coordinamos con las áreas responsables y conforme fue fluyendo la información se fue tomando las medidas para que las personas fueran informadas. Ahí desafortunadamente lo que imperaba es que no había con facilidad las condiciones para poder hacer la inmediata identificación de los cuerpos. En ese sentido la autoridad fue cautelosa de trasladarlos al CEMEFO y poder, a través de los sistemas con los que cuentan, poder tener la certeza de que se trataba de quienes ya fueron señalados como quienes perdieron la vida.